Hola soy Carmen de Cetas Fáciles, Ricas y Salas. Hoy vamos a preparar una cita dulce. Vamos a hacer un rioch con crema pastelera y humilada. El rioch es un dulce que es entretenido de hacer, pero luego está muy rico. Lo más que lleva es el levado, hay que esperar porque tiene que elevar un par de veces. Pero ya veréis, si lo hacéis, está riquísimo, merece la pena. Ingredientes para los rioch con mermelada y crema pastelera. 500 gramos de harina de fuerza. 175 gramos de leche. 100 gramos de azúcar. 50 gramos de aceite de girasol. Ralladura de naranja. Una cucharadita de vainilla. Dos huevos medianos. 9 gramos de levadura fresca. Un poquito de sal. Luego necesitamos una yema y dos cucharadas de leche para pintar los rioch. Azúcar glas. Y tres cucharadas de mermelada. Luego necesitamos también crema pastelera. Que yo la he hecho con 125 gramos de leche. Una yema. 30 gramos de azúcar. 10 gramos de harina de maíz. Un poquito de ralladura de naranja. Y media cucharadita de vainilla. Lo primero que vamos a hacer va a ser aromatizar el azúcar. Vamos a poner el azúcar, la vainilla y la ralladura. Lo movemos y lo vamos a reservar mientras hacemos el resto de los ingredientes. Lo podemos dejar 5 minutos para que coja un poquito de sabor el azúcar. Y luego ya lo utilizamos. Bueno, ya hemos tenido 5 minutos aromatizándose el azúcar. Y vamos a empezar con la receta. Vamos a poner la leche que está a temperatura ambiente. Vamos a poner la levadura. Lo mezclamos un poquito. Añadimos los 2 huevos. El aceite. Y ahora lo batimos. Ahora vamos a añadirle el azúcar. Lo mezclamos todo bien. Y ahora vamos a añadir la harina. Y la vamos a tamizar. Le añadimos también la sal. Vamos a ir mezclándolo. Vamos a ir mezclándolo. Vamos a ir mezclándolo. Lo dejamos un poco de tu piel. Como puedes usar el azúcar y los trojanos. Pachézcas sus palillos. y Ahora ya está todo bien mezclado, vamos a poner un poquito de harina encima de la mesa y vamos a cortar la masa. Y ahora la vamos a amasar pero durante un minuto no falta más, simplemente para que se integren bien todos los ingredientes. Ponemos un poquitín de aceite para que luego no se nos pegue y ponemos la masa hasta que doble su volumen. Le vamos a poner una gotita de aceite por encima para que no se nos seque. Ya ha duplicado el volumen, ahora lo que vamos a hacer es poner un poquitín de harina encima de la mesa, volcamos la masa. Quitamos el aire y ahora tenemos que hacer un cuadrado de unos 40 centímetros. Ya lo tenemos, ahora vamos a cortarlo en 18 tiras de unos 2 centímetros. con el cortador de fixasa también. Ahora cogemos una tira. Con el cortador de fixasa. Y ahora estudiamos este cadero hasta la mitad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a poner la yema de huevo y la leche. Y lo vamos a mezclar. Con esto ahora vamos a pintar los griots. Los pintamos bien. Y ahora mirad. Mojamos el palito este y hacemos un agujerito. Mojamos en harina para presionarse en el cerebro. Hacemos un pequeño agujerito. Y ahora dentro de cada agujerito vamos a poner un poquito de mermelada. Esta es mermelada de cereja, pero podéis poner la mermelada que más os guste. Esta es de la que hice yo en el mes de junio. Le ponemos un poquito de mermelada en el centro. Y ahora con la crema pastelera vamos a ponerle un poquito de mermelada. Y ahora ya cuando lo tengamos tenemos el horno encendido a 180 grados. Y estarán en el torno a 10 o 12 minutos. Bueno, ya tenemos la mitad de los griots. Ahora vamos a espolvorearlos con azúcar glas. Y ya los tenemos listos. Vamos a espolvorearlos con azúcar glas. Nos han quedado espectaculares. Me parece que no os he dicho que el reposo de la masa la primera vez ha reposado durante dos horas. Y luego cuando ya estaban formados el griots ha reposado durante media hora. Lo hemos metido en el horno a 180 grados durante 14 minutos. Bueno, mirad, os ha quedado unos bollitos super piernecitos y muy ricos. Espero que los hagáis. Bueno, espero que mi receta de hoy os haya gustado. No olvidaros suscribiros a mi canal. Carmen, de lo tan fácil y de ricas y sanas. Si os ha gustado este vídeo no olvidaros darme un me gusta. ¡Suscríbete al canal!